Acababa de cumplir 18 años, estaba feliz. Un adolescente que amaba a su familia, la vida, y así disfrutó de ellos ese día tan especial. Y pido justicia para mi hijo. Que no se quede así, que se esclarezca, que se atrape a la persona que hizo esto, para que nadie más sufra un dolor así, destrozar un hogar, una familia. Hoy, una familia desconsolada, llora la partida de Adrián. Exigen que se capture a este avesado delincuente, que sin remordimiento, empuñó un arma. Queremos justicia para Adrián Vilela. Siempre que tomo clases, alguien me acompaña por acá. Así era Manuel Adrián Vilela Utrilla, un adolescente que estaba en el segundo ciclo de la carrera de psicología en una universidad privada. Quería estudiar medicina, una vez culminada su primera profesión. Un joven universitario, risueño, alegre, juguetón. En sus redes sociales colocaba siempre videos y fotos mostrando una tierna sonrisa. Estudiaba además idiomas, amante de los deportes. Practicaba natación y taekwondo, arte marcial con la que consiguió una medalla de oro en una competencia nacional. Era el orgullo de la familia Vilela Utrilla. Era un joven muy bueno, un buen hijo, dedicado a su familia. No salía, se dedicaba a estudiar en la casa. Y muy cariñoso, muy engreidor. No tengo más palabras para explicar el gran hijo que yo tenía. Un gran ser humano y el orgullo que tengo de haber hecho un buen hombre. Era el segundo de tres hermanos, todos muy unidos. Aquí se le ve con el menor de ellos, jugando, saltando, riendo en un centro de esparcimiento. Según sus padres, Adrián protegía siempre a sus seres queridos, amaba a su familia. Este video es del 6 de abril, cuando Adrián se convertía en mayor de edad. Celebraba así sus 18 años en casa, con sus padres, hermanos, tíos, primos. Todos se habían reunido para festejar el cumpleaños de aquel adolescente querido y muy apreciado por toda su familia. Ese día todos hicieron un brindis por él, sin imaginarse qué sería el último. Adrián estaba feliz de verse rodeado de tanta gente que lo amaba. Bueno, un saludo, 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 un saludo. Era muy amoroso, querendón, con sus hermanos, con sus abuelos, con sus amistades. Iba y se metía ahí a acompañarme, a limpiar herramientas, a barrer, como sea. No era lo suyo, pero él quería ganar sus monedas. Un adolescente que incluso trabajaba para ayudar en casa, acompañaba a su padre al negocio familiar, un taller de mecánica donde laboraba diariamente. Un joven ejemplar, sociable, extrovertido. El 6 de diciembre salió de su vivienda de Los Olivos, estaba con una amiga y decidieron ir a comer helados a sólo cinco minutos de su casa. Eran las nueve de la noche, habían pasado ya dos horas y Adrián no regresaba. Todo era extraño, según su madre, él siempre avisaba si iba a demorar, pero aquel día no contestaba el teléfono, presentían de que algo malo había pasado. Lo llamaba y nada, empecé a ver el WhatsApp desconectado y agarré la llave de mi carro y quería salir a buscarlo. Eso fue como un presentimiento. Perdóname por no haber estado en ese momento. Tal vez unos minutos más hubieran tenido un bucártel. Tal vez otra fuera de la historia. Te amo. La estocada que terminó por destrozar el corazón de don Manuel Vilela. La policía le informó que su hijo había sufrido un asalto, recibiendo además un disparo. Yo lo metí. El doctor me habló que la situación era muy delicada, tenía la masa encefálica expuesta. El doctor me dijo, si hace un cardiorrespiratorio es mala señal, y lo hizo. Hizo ese cardiorrespiratorio. Mientras después, me metí de nuevo, me lo permitió. Le hablé a mi hijo, me pedí de él. Me dejó de respirar. Dejó de respirar. No sabía cómo decirle a mi familia que se lo sabía yo. Pero, ¿qué pasó aquel día? ¿Cómo atacaron al adolescente de 18 años? El 6 de diciembre, Adrián salía de comprar de esta tienda. La cruzó la pista, y es aquí donde fue asaltado por un delincuente. En el forcejeo, este le disparó en el abdomen, y aquí vemos el agujero que dejó la bala. El adolescente cayó al piso, y el lampón le volvió a disparar, esta vez en la cabeza, acabando con su vida. En el forcejeo, según cuenta la chica, el arma justo estaba apuntándose al vientre de mi hijo, y él estaba de espaldas, dando el disparo aquí. Ha rebotado, ingresa y salida. Así es. Y bueno, y él cae, cae hacia acá. Y este tipo le ha dado el disparo muy de cerca porque la pólvora estaba en toda su frente, el disparo final. Ese infeliz, simplemente, si ya le había disparado a mi hijo, y ya se había ido del piso, ¿por qué otros me dispararon? Porque la maldad y la delincuencia avanza tanto, impotente, destrozado. Mi familia, éramos bien unidos. Destrozadas, siento que se han llevado mi corazón, que nos han dejado partidos en pedacitos a todos. Y necesitamos justicia. Trato de sacar fuerzas y le pido a mi hijo todos los días, desde que ha pasado esto, que me ilumine para que sea justicia. Porque si no, no podría estar acá sentado. No hay dolor más grande para un padre que perder a un hijo. Pido que sea justicia por la muerte de mi hijo y que esto no quede impune. Que nadie más sufra el dolor que hoy estamos sufriendo y que baste de seguridad. Le pido al presidente, le pido al ministro y a todos los que nos puedan apoyar para que esto se esclarezca y se haga justicia. No voy a parar hasta que lo atrapen, hasta que haya justicia y ojalá que la persona que lo juzgue le dé cadena perpetua. En la urbanización Villasol, los vecinos señalan que existe mucha inseguridad. La delincuencia avanza y cada vez se vuelve más sanguinaria y peligrosa. Ellos viven con el temor de ser asaltados. Estamos en la tierra de nadie, estamos acá. Están asesinando, matando, saltando, robando a todo el mundo y nadie hace nada. Que roban demasiado acá en la cola. ¿Cuál es la calidad del robo? Con pistola, con moto. Ni siquiera pueden salir los chicos, ni un niño al parque porque te roban. Manuel y Rina piden a la gente tomar conciencia y el costo fue una inocente vida. La familia Vilela Utrilla sabe que nada le devolverá a su hijo, pero al menos quieren que las autoridades fijen la mirada en este caso para capturar al responsable lo más pronto posible. Pues le han prometido a su hijo querido que seguirán luchando y no pararán hasta encontrar justicia. Negro, tu viejo va a hacer justicia. Ilumina a tus hermanos y a tu mamá. Te amamos y siempre te vamos a amar. Siempre te hemos amado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!